¡Hola perversucas! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen acuerpada, su luminal, pedet y diosa, la coloreteada. Y he regresado aquí otra vez a traerles mucha chisma, chiquis. Y hay que tragarse. Así que guardaditas, quitesitas, acomodaditas, háblenle. A la patrona, al patrón con el cual le coquetean, dejen de estar tallando baños porque esto se va a descontrolar. Agro y lomugrosas. Resulta que en el Guy Pride de Ciudad de México, se iba a presentar Lorena Herrera. También las pérdidas. Resulta que las iban a poner en el mismo camerino. Pero Lorena Herrera, con aires de diva, no quiso compartir con ella, chiquis. Y obviamente, las pérdidas ya saben que son mujeres que no se callan. Iban a bufarse. Hicieron público. Y la travestona de Lorena Herrera no quiso compartir el camerino, chiquis. Y pues la presa les estuvo preguntando y preguntando. Y ella no les dio respuesta porque según no las conocían. Háganme la Fabiosa. Pero siempre hay terceros que tienen que opinarse. Y entre ellas está la Alex Caffey. Ya saben que es muy de esas. Muy de tirar veneno. Y pues las llamó en su programa. Que eran unas piojosas, chiquis. Escandalazas, ajotas. Ay, no. Santa Yuli la homofóbica. Yo, por cierto. También les tengo un video de esa perra. Le traigo muchas ganas. Pero eso será para la siguiente, chiquis. Así que guardaditas, quietecitas, acomodaditas. Vamos a hacer la video reacción juntas, chiquis. Vamos a ver cómo se tiran esas mujeres. A ver, chiquis, no por favor. Está rápido. Córremela. Córremela. Porque esto se va a descontrolar. Muy bien. Ok, irse mujeres. Aquí está la video. Los periodistas siempre preguntan a Lorena sobre ustedes. Si ella siempre habla más de ustedes. Ay, amigas, a mí me interesa. Oye, ya vieron que la Kimberly. Ya viste que la Alex Caffey nos dijo piojas. ¿No es esto? Ay, es Kimberly. Mira, ponle en YouTube. Me encanta la Kimberly. Porque ella no tiene filtros. Luego explota y empieza a despotricar. Quiero ver qué dice. La perra se emputa. Es muy presa de Belcebú y se pone buena. Dijo, pues, ¿para qué le da ella un poco de su luz a esas piojas? En cuanto termine la nota. Ojalá no la encontremos. Un día nos vamos a encontrar, preciosa. Pinche gorda con lentes asquerosas. Nos vamos a encontrar un día. No, la Alex Caffey, ¿sabes cuál es la J? Que ya nadie la quiso en las televisorias y tuvo que ir a llorar la imagen. A ver. Chimino, ¿qué pasa con la luz? A ver, es venme la luz. Me calentó la luz, es el tripié que me mandaron desde Chicago, chiquis, y se calentó. Muy bien, pero no importa, hay más luz de mujeres. Y nos dijo que piojas, pero un día nos vamos a encontrar, mi amor. Vamos a ver quién es una verdadera pioja. ¡Oh, no! Oigan, ¿quién la peinó? Kimberts, ¿qué es? 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 Me encanta cuando se emputa la Kimberly, es muy de esas, hasta se traba. ¿Qué es? ¿Qué es? Y hasta una pioja se la puede... Pero deja que no la encontremos, te mandamos por mientras muchos veces. Sí, pobrecita, pero me la voy a encontrar un día más, el mundo es tan pequeño que nos vamos a encontrar con esa niña. Claro, tú sabes que si te mandan nomás pagas poquísimas. ¿Qué es? 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 ¿No has visto eso? A mí me lo mandó una muchacha, muy caro. A mí me lo mandó una muchacha y pobrecita, que necesita que hablen de ella porque ya nadie la ve. En sus tiempos, la Jota. La corrieron bien feo de hoy, así. Sí, sí, la corrieron feo. Ahí mandenle el video. Muy bien. Ok. Ay no, está divertido chiquis, me encanta como le contestan, pero esa mujer de la Kaffi se la creyó chiquis y ya habló porque las va a demandar, anteriormente creo que ya se la habían arrastrado unos viejos por chismosa y habladora a la Kaffi chiquis, muy bien vamos a ver, la respuesta es esta mujer que las va a demandar, escándala. Y voy a decir algo y discúlpenme que tome un minuto del tiempo de estar el sol, que no me corresponde, pero recibí unas amenazas después de unos comentarios que ahora sí que vertí aquí, de unas personas a las que apodan las perdidas, que yo desconocía quiénes eran, de verdad yo no sabía hasta que pues me hicieron, yo defendí a Lorenzo. O sea Jota, ¿quién no conoce las perdidas? Y que estuvieras viviendo en Plutón o en Marte Jota, pero estos artistas de Televisa siempre se escudan con decir que no las conocían, dudo que es eso, verdad. Loren Herrera, porque estas personas le empezaron a molestar y yo dije que no hicieran caso, porque es una señora que ha trabajado siempre, de esas piojas, y entonces estas mujeres que desconozco hasta ese momento de verdad no sabían. ¡Ay, Dios mío, mentirosa! En sus redes sociales, donde palabras más, palabras menos decían que el día que me vieran, me iban a desollar, y entonces me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían los seguidores de estas personas, y entonces se subieron ahora sí que ellas, asusaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran hasta que pues ya tuve el fin de semana que echar mano, de una bolada, que miedosa, obviamente no te iban a arrastrar, Jota miedosa, pero bueno, ya le ha pasado, por eso le entró el pánico, chiquis, pero sería bueno que la Kimberly se la cachetee y la arrastre, chiquis, dolor de titanas, bien poderosas, ay no. Levantaron la denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas, ahora sí que sin ningún tipo, ni siquiera de, por lo menos de responsabilidad, lanzan esas amenazas. Yo no tengo escuelas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos, y no me disculpo. Y ahora, ¿quién es la pioja? Porque las pérdidas andan en coche, para arriba y para abajo, chiquis. ¿A poco no ganas? Lo suficiente en Televisa, en estos programas de televisoras grandes, para un coche, café, pero bueno, muy bien. Si yo veo vulnerada mi integridad, soy el responsable de mi madre, de una adulta mayor de 82 años, y lo que me pase a mí, pues ella queda a la deriva de mi madre, y tuve que levantar una denuncia de estas personas, que ya tengo los nombres, que no se llaman. Qué ridícula, chiquis, pero bien cuando empiezas a despotricar a las demás personas, no piensas en tu mamá, ahora resulta que la va a dejar sola, la va a desamparar, chiquis, se está haciendo la víctima, ay no, que se va cachetee. Y Wendy, y no sé qué, pero no voy a cometer un delito, dando aquí sus nombres, ¿verdad? No voy ahora sí que a señalar un delito cometiendo otro delito, pero sí tuve que levantar una denuncia por amenazas, y es que sí, como dice Miriam, no podemos permitir eso, porque entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Estas señoras las perdidas, entonces me digan. ¿Y si está permitido tenerlas que ofender, chiquis? Porque las llamaste piojas, ¿por qué no te hace responsable y les pides una disculpa si no quieres que te buffen? Mejor guardadita y quietecita, calladita, no digas nada, jota. Ahora resulta que muy llorona, chiquis. No, a mí no, chiquis, a mí no. Hazte responsable de lo que tú dices, porque te la pasas despotricando a mucha gente, no son las primeras y no creo que sean las últimas, chiquis. Ay no, porque ellas no te habían hecho nada a ti, pero querías andar de metiche defendiendo a Lorena Herrera, ¿no, jota? Vamos a ver el siguiente paso de extorsión, ¿no? Ay no, tienes que depositar 30 mil pesos para que entonces no te hagamos nada. Chiquis, eso cobran ellas por un show en vivo. No te equivoques, solamente te amenazaron por andar de bufona, de liosa, muy brava con ellas, chiquis. Son de barrio, chiquis. Son de barrio, mujer. Ya sabes a lo que tienes que enfrentar. Y lo repito, perdón que haya ocupado el tiempo de sale el sol para... Tienes que hacer esto. Primero, ya estás a llegarles obviamente siempre, pero también es la cuestión mediática, porque si no le cuentas todo el contenido, lo que estás expresando, lo que no es merecer. O sea, ¿por qué la violencia? Ay no, chiquis, pues, ¿qué les puedo decir, J. Dowers? ¿Qué les puedo decir de esta situación? Pues la Alex Caffey no es tanto de mi devoción, si la miraba cuando estaba, en perra, leyendo los lean men, pero de ella más no ha hecho nada relevante en su... Carrera de periodista, chiquis, solamente se la pasa hablando mal de los demás, igual que la bisoño, la chapoy y todas esas. Y cuando les toca a ellas ser criticadas, ser amenazadas, bufadas, ahora sí ya no aguantan y quieren demandar, chiquis, muy mal por ella, J. A que se lleva, se tiene que aguantar, y qué bueno que las perdidas hayan alzado la voz y no se hayan dejado de esta bolsa. Ay no, pitotera, chismosa y demás, chiquis. Y pues así es lo que pasa cuando le ladras a la J equivocada, chiquis. Hay que andarse ahí con mucho, mucho cuidadito, porque sí va a llegar una que es más perra que ustedes, y les va a poner sus ubicones, chiquis. Totas Downwards, hasta aquí mi mega ultra varonil videoblog, cuéntenme ustedes qué opinan, chiquis, de estos pleitos. Pleitos de vecindad, está bien, está mal, quieren que se las cachetien, que no se las cachetien, porque si no, que no se las cachetien, porque si no las van a meter a la cárcel, chiquis. Abarrientos, fuerte grande, no se chiquis, hay que portarse bien, hay que ser buenas cosas y respetarse. Si no quieren que afuna, la bufe, y le ladren a J, hay que estar respetando, porque todas somos hijas de junior homofóbica. Tenemos que llevarla bien, como hermanas, que somos, no. Ay Samantha, Carlos, ¿me quieres salir? Samantha, ok. El olvido es para no variarse. A suscribirse, comentar, compartir, qué les pareció esta fleita, vienen más videos, chiquis, muy perras, muy poderosas, y hay mucho material de donde portarse. Mucho de qué hablar, J.Dowers. Y recuerden, la chisma es mi pastora, con ella nada me faltará, y si la que bufa es más fea que ustedes, el bufe no cuenta. Muy, muy, corazonas, estamos perdidas, 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 perdidas. Bye, bye.